¿Qué es la inauguración de la inauguración de nuestro templo? Lo mejor para el Señor, porque también nos preocupamos de que el templo sea bonito, con excelencia, pero que también en ceremonia en sí, sea muy hermoso para el Señor. ¿Qué desayos nos puede contar de la construcción en sí, las dimensiones? Bueno, en realidad estos son dos terrenos que se unieron para construir un templo y la dimensión de la iglesia, hablemos de lo que hay en el salón del templo, es de 12 por 17. Además de eso cuenta con una sala, un segundo piso, habilitados varios, obviamente un hall de entrada muy bonito también con una cúpula, que quisimos de alguna forma emular la cúpula de nuestra iglesia nacional. No es similar, pero la idea era esa y la verdad es que está ubicada en un pasaje y gracias al Señor también en ese sentido hemos contado con el apoyo de los vecinos en esta tarea de la construcción. Siempre nos han destacado lo hermoso que está quedando el templo y ha sido fundamental eso porque para construir siempre se necesita tener una buena relación porque hay gente que vive en los costados. Y en ese sentido le damos gracias al Señor porque no hemos cumplido ningún inconveniente hasta aquí. Finalmente, ¿qué significa para usted como pastor, pastor joven, dar un importante paso, como inaugurar un templo nuevo? Porque el anhelo todavía de muchos pastores de la iglesia de la iglesia nacional y de la vida nacional. Sí, bueno, la verdad es que en primer lugar agradezco al Señor que me dé esta invitación. Como bien lo hizo el término Claudio, hay pastores que a lo mejor pueden llevar un poco más de tiempo y le ha costado un poquito, pero creo que todo se produce en los tiempos de hoy. Yo vengo de una iglesia, la iglesia de Quique, en la cual estos desafíos son parte de la iglesia. Yo me empapé de eso y la visión Dios la puso en nuestro corazón. Y la verdad es que cuando uno lo ve desde la perspectiva humana aparecen cosas inalcanzables, pero es Dios que se encarga de hacer real los sueños que uno tiene en su corazón. Así que yo estoy muy contento. Siento que la gloria es del Señor, la honra es de Él, Él ha provisto, Él nos ha bendecido grandemente. Y siento que es parte de la historia de esta iglesia. Lo hemos alcanzado en un tiempo a lo mejor relativamente corto, pero tal vez son desafíos que vendrán más adelante, otros que Dios nos permitirá alcanzar, pero nos sentimos muy honrados de parte del Señor de poder alcanzar este nuevo templo. Gracias.